Guarda esta rosa, mi amor, llévala siempre contigo Que donde quiera que estés, siempre tú estarás conmigo Y fuerte, guarda esta rosa, mi amor, llévala siempre contigo Que donde quiera que estés, siempre tú estarás conmigo Un pañuelo y una flor, un sueño y una ilusión Una mujer amada, el pañuelo se perdió La flor se marchitó, de ti no queda nada Y quien se llevó mis sueños, di quien es tu nuevo dueño La ilusión que se ha perdido, me deja sin sentido Y quien me robó la vida, mis horas están vacías Y de la mujer amada, ya no me queda nada Tiene la mujer amada, ya no me queda nada